Después de muchos años se enciende una luz de esperanza para más de ocho mil maestros quienes cobrarán sus deudas sociales. Esto gracias a las buenas gestiones entre nuestro gobernador y el gobierno nacional. De esta manera iniciamos con la información. El gobernador César Acuña felicitó la decisión del Ejecutivo al autorizar al Ministerio de Economía y Finanzas la transferencia de noventa y siete millones de soles al gobierno regional de la libertad. Y de este monto, ochenta y nueve millones de soles irán para cancelar deudas sociales en el sector educación. Así, ocho mil doce maestros y personal administrativo podrán cobrar sus deudas sociales producto de sentencias judiciales de este sector, un anhelo solicitado por años. Para conocer la lista de beneficiados deberás ingresar a la siguiente página web y descargarlo. Y si deseas saber si estás en la lista deberás ir al buscador e ingresar tu DNI. Regresamos con más información.